Aunque ya he hecho varios videos sobre el tema, pues hoy fui de compras, prácticamente, vine a traerles la comida a Bonnie y a Clay. Este tipo de semillas más que todo es para pericos y loros del tamaño, desde un pequeño forpus, un perico o un lorito de bolsillos o de anteojos, hasta un carasuciado o un loro atorero, más o menos loros de esos tamaños, ya que los más grandes, ya con su enorme pico, no pueden procesar este tipo de semillas. Son semillas para los ornamentales, como les había mencionado antes, ya que mucha gente me pregunta sobre eso. Aquí tengo unos paquetes, esto es alpiste, esto es mijo blanco, como pueden ver, vamos a acercarlo un poquito más. Mijo blanco, obviamente la mistura, que es un complemento ya lleno con vitaminas y eso, y el mijo rojo, prácticamente, aunque tiene un poquito de blanco, obviamente. Esto es lo que yo le pongo en oro, y pues otra bolsa de alpiste para mezclarlo. Yo todo esto lo meto en un tarro, en otro video se los muestro, y literalmente los mezclo, para que así mis pericos tengan una dieta bastante variada. Porque en el caso de las semillas grandes, pues ellos también pueden comer almendras, mani natural, cacahuates, entre otras semillas. Obviamente a la de girasol se les tiene que dar muy poquito. Yo más que todo compro esto es para no darles tanto de las semillas grandes, que son para los guacamayos, sino darle de estas chiquiticas, también por la economía y pues porque me rinde muchísimo más, claro está. Por eso lo hago. Pero estas son las semillas que yo les doy a mis pericos. Son las mismas semillas que se les venden a los pericos australianos, agopornis, ninfas, pequeños diamantes, palomillas, etc. Todo esto es semilla para aves ornamentales. Pero también sirven perfectamente para los pericos y los loros, los que los tengan. O sea, obviamente el recorderis, desde pequeños forpus hasta loros del tamaño de un loro atolero o cara sucia. Ya más grandes ellos no son capaces de comerse esto porque son los loros de pico más grande o de un tamaño mediano al promedio o más grande que eso. No son capaces de comerse esto. Pero el resto de todos los loritos o los periquitos salvajes pequeños sí pueden comerse esto sin ningún problema. Prácticamente. Entonces tengan eso en cuenta a la hora de darles una buena alimentación. Es el mejor mezclado o las mejores semillas para estos pequeños enanos. Prácticamente.